Buenas noches con Miguel Noche, esto es Conclusiones Irresolutibles Bueno pues estamos ya en las puertas de la Navidad La Navidad, esto que quiere decir, pues que mañana ya es el sorteo de Navidad, por lo menos aquí en España No se en otros países, pero aquí ya tenemos mañana la lotería Y de aquí a tres noches ya tenemos la cena de Nochebuena Eso quiere decir que tenemos que cenar esa noche, sí o sí Así es la tradición, así lo dice Y tenemos que asistir con la familia a esa cena protagonizada generalmente por los langostinos Por unos buenos langostinos, ¿verdad? No se escapan de la Nochebuena Aunque no esté la cosa para gastos, porque al menos aquí en España estamos un poco asfixiados como para langostinos Pero no se suelen escapar año tras año Bueno, yo he querido esta noche presentar uno de esos inventos extraños Relacionado precisamente con ese langostino Que precisamente lo tengo por aquí ¿Eh? Me he adelantado, me he adelantado Bueno, quería hacer este vídeo hace tiempo y lo que he hecho ha sido, llevo ahorrando unos cuantos meses Y he podido comprar un langostino Pero ya lo tengo Con lo cual podemos hacer por fin el vídeo Bueno Pues voy a intentar hacerlo bien Lo que pasa es que es complicadito Y estaréis diciendo, ¿hacer el qué? Bueno, pues precisamente El invento extraño que tenemos esta noche es Una tijera especial para cortar Para cortar marisco Para cortar Para pelar el langostino El gambón La gamba Me imagino que el carabinero ya se queda muy grande Bueno, en cualquier caso Tengo una tijera para pelar langostinos ¿Llegaremos a hacerlo en condiciones o haremos una escabechina? No lo sé Yo voy a intentar seguir las instrucciones Tal y como he visto Y lo vamos a intentar La cosa es Antes de hacerlo vamos a explicarlo Según dicen las instrucciones Primero hay que cortar la cola Luego la cabeza Bueno, el orden de los factores no altera el producto Y luego introducir ¡Oh! Corta, corta ¿Has cortado? Sí Bueno Estamos aquí otra vez Como decía Primero hay que cortar la cabeza Luego la cola Y luego tal y cual Bueno, creo que esto se está extendiendo demasiado Para lo que es una gamba Así que Vamos al tema Vamos a intentar que esto no caiga Donde Esto, tal Bueno, vamos con la cabeza Primero Cabeza fuera ¿Vale? Lo tenemos Lo tenemos Continuamos con la cola La tenemos La tenemos también Y Si no recuerdo mal Decía las instrucciones Es que esto iba de la siguiente forma Introducido por aquí Así de De esta forma Bueno, es obvio Que claro Cuando lo haces 40 veces Ya tiene que ser distinto ¿Eh? Entonces Cuatro meses ahorrando para esto El caso es que una vez que lo tenemos introducido Se mete el corte por aquí Damas y caballeros Y esto sale Vamos Divinamente Fíjate como sale esto Y es increíble lo bien que sale Vamos, vamos, vamos Lo bien que lo hemos pelado Damas y caballeros Lo hemos dejado finísimo Vamos Yo creo que podemos ir a la A la cena de De la casa real Ya con estos modales Que hemos aprendido aquí Para pelar langostinos Y Poco más Que buenas noches Feliz Navidad Y Y nada más Buenas noches con Miguel Noche ¿Y ahora qué hago yo con esto?